Hola amigos, bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien y si no es así espero que todo mejore. Yo soy Leo y bueno, antes que nada quiero dar las gracias por entrar al canal y no se vayan aún, estoy apenas empezando. Te quiero invitar por favor a que te suscribas al canal, hago video reacciones y pues si a ti te gustaría que yo reaccionara, algún artista, presentación, lo que tú quieras, lo único que tienes que hacer es dejarme acá abajo el link para que yo lo pueda ir a ver y saben que sí, sí lo cumplo, ¿ok? Y pues bueno, primero que nada les quiero dar las gracias infinitas a todas las personas que me gustan, porque siento que ustedes me presentaron Antonio Molina. Yo no lo conocía hasta que yo inicie a hacer las reacciones, pero desde que lo conocí, de verdad me enamoré de su voz, me enamoré de todo lo que él creó. Tiene una voz increíble, yo siempre he dicho que él es el hombre que nació para cantar. Me enamoré de todas las cosas que hace, sobre todo porque me he dado cuenta a través de estos meses que él fue un hombre muy 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 bueno, una persona excelente que ayudó a la gente en lo que pudo. Una vez, en alguna ocasión, alguna persona por aquí en el canal me compartió una historia de que su abuelo conoció a Antonio Molina y que al conocerlo, Antonio Molina apoyó a su abuelo y les dio incluso, les dio cosas. Entonces yo digo, de verdad, ¿qué artista hace eso? Y es que Antonio Molina, pues como lo sabemos, no la tuvo tan fácil. Él, pues sí sufrió de joven, de pequeño. Digamos que no fue como que una persona que tuviera tanto dinero. Entonces, pues tuvo que trabajar, pero gracias a Dios, de verdad, él encontró este camino porque pues su camino era cantar. O sea, si Dios te dio esa voz, o sea, lo que tienes que hacer es cantar. Incluso, pues también a través de los videos, ustedes me han informado que él como que inventó su manera de cantar, ¿no? Entre la copla, el flamenco. Entonces, pues es un icono, ¿no? Además de que siempre lo escucho y me da... Sé que es él, ¿no? Me da tanta ternura. Es un hombre muy lindo. Y pues bueno, incluso por eso yo hice un video con un amigo, con mi amigo Eric, que él es de Estados Unidos, porque yo quise presentárselo para que él también lo conociera. Porque digo, es que Antonio Molina tiene que ser conocido en todo el mundo, porque lo que hizo y su estilo va a perdurar por siempre. Entonces, pues dije, pues que lo conozcan hasta en Estados Unidos, o sea, que lo conozcan en todo el mundo. Y pues bueno, hoy voy a hacer una reacción a una entrevista, que es entrevista al gran Antonio Molina semanas antes de su muerte. La verdad es que me he como resistido un poquito a ver en esta entrevista, porque al Antonio Molina que yo recuerdo, que tengo en la mente, es Antonio Molina joven, que canta una paloma blanca, que canta, tú sientes a Lelíes. Que es, o sea, es, tengo el recuerdo de Antonio Molina, de este Antonio Molina fresco, ¿no? Pero bueno, yo sé que muchos de ustedes quieren ver esta reacción. Entonces, pues vamos a verla juntos. Y pues nada, a ver si no, se me sale por ahí una lágrima o algo por ahí. Bueno, pues bueno, vamos a iniciar. Ok, aquí ya está con la entrevistadora. Vamos. No, pero, él está feliz, está optimista, es un hombre fuerte y ha querido estar aquí, yo se lo agradezco muchísimo. Antonio, yo te voy a decir algo que me han dicho tus amigos. Su esposa. Yo decía un día, eso que dijiste tú, de que un mal toro te había acogido, que tenía ganas de hincarte los cuernos. No, no. Y que... Bien por la paloma. Pero... Ay, mi Antonio, ¿cómo se ve? Pero esa vez aún se ve... Bien. Yo te voy a decirle, Antonio, ese toro no te va a coger, esos cuernos no se van a meter en tu cuerpo, tú vas a ponerle las banderillas, tú vas a ponerle la espada y vas a ponerle la espada y vas a salir por la puerta. Este siente feo porque, pues, o sea, ella dándole todo y desgraciadamente falleció. Y saben, Antonio se ve con una sonrisa, a pesar de que le cuesta mucho respirar, como ella misma lo dice, se ve de verdad con una felicidad, con una sonrisa, o sea, digo. Vean, Antonio, hasta le brillan sus ojos. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Hombre, es que así es como debe ser! ¡Pero yo sé que tengo esta enfermedad penosa, pero sé que es la que hemos visto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes? Me da sentimiento escucharlo hablar de esa manera porque se ve como en sus ojos como, híjole, este sentimiento, ¿no? Como de que quiere sacarlo, ¿no? Y como él lo, pues sí, él le está echando para adelante, o sea, pues él mismo se tiene que decir si puedo y sí lo voy a hacer. Ay, el público, vean, se paran a aplaudirle. ¡Ay, no, qué hermoso! Bueno, yo sé algo más. La llevo con una fe, no, no le tengo miedo a mí, ¿no? ¡Ay, no, Dios mío! Es una enorme suerte, Antonio. Tienes la suerte de tener a tu lado a una mujer como Ángela, que te adora. Su esposa. ¿Sí? Y que te cuida muchísimo. Ay, no, no, vamos a ver. ¡Ay, no, Dios mío! Le dije que esta entrevista iba a estar así de que bien fuerte, o sea, la misma Ángela está llorando, o sea, híjole. No. Ay, no, Dios mío, que es un quedo. Son dos personas optimistas. Les gusta tener siempre la sorpresa de los demás. Recuerdo cuando le hizo su canción, Ángela, del alma mía. La vida merece la pena. Estáis enamorados a pesar de los años. Tenéis ocho hijos maravillosos. Ocho. Tenéis once nietos adorables. Ay, Dios. Tienes una vida de éxitos por delante, una vida de cariño, de amor. ¿Qué más se puede pedir, Ángela? Yo sé que tú eres una mujer fuerte. No, no sé. Ay, Ángela. No tanto. No tanto. Arrancarles la vida lo que tenga de bueno. Llevarlo para adelante. Merece la pena. De luchar contra mí. Antonio, tú eres un hombre que has conseguido lo que has querido. Tú has conseguido lo que has querido. Sinceramente sí. Cuando eras un chavalín... Bueno, yo ya lo he contado. Antonio Molina con nueve años. Con menos. Con nueve. ¡Wow! Ya iba por la vida. Ganamos a los cuartos. Fue cambiando de profesión. Fue haciendo distintas cosas. Pero él quería llegar a ser algo. Claro. Y lo logró. Gracias a Dios. Así la vive la vida. Y lo consiguió. Se salió con la suya. Tú siempre te has salido con la tuya, Antonio. Verdad, lleva razón, sí. Ay, Antonio. Es un hombre de mucha suerte. Y la tengo aún con esta enfermedad. Porque tengo la suerte de tener una gran mujer. Unos grandes hijos. Doce nietos lindos. Guau. Y además que me adoran todos igual que yo. Yo que he luchado por ellos. Sí, yo creo que... Si algo... Qué bonito. Es que logró las cosas. O sea, él mismo está diciendo como que... De verdad están dando gracias por esta suerte que tuvo. Pero yo creo que también lo logró justo por su trabajo, ¿no? Por este talento que supo encaminarlo bien. Y también por su esposa, ¿no? O sea, porque yo creo que... Una parte fundamental para hacer su familia tan linda y tan bien, pues también fue su esposa. Y claro, pues está ella aquí con él. Porque también ella ha sido pilar importante para poder realizar toda esta familia tan linda que tiene él. Sí, es que la gente lo ama. Lo amamos. Sí, es que la gente lo ama. Sí, es que la gente lo ama. Ay. Son muchos años de esfuerzo, digo yo. Muchos años de sacrificio. Muchos años de dejarse la piel encima de un escenario. Eso la vida lo paga al final. Porque la vida se cobra todo. Sí, es verdad. Sí. Se paga todo. Se paga todo. Pero se paga... Con una sonrisa en los labios. Porque... Porque... Sí. Es duro. Yo sé que... Pero bueno, lo único que necesitas es una botonita. Claro que sí, Antonio. Mira, te lo voy a poner muy fácil. Y tú lo único que necesitas en la vida es esta cosita que tengo yo aquí. Que me la ha traído por si acaso Si ahora mismo no me hace falta No dudes en pedirla Mira, me perdonáis, pero Si me asfixio, no tengo más remedio que Que ser de mano Pues es lo único que pasa Lo único que tiene Antonio Molina es que Lo demás me encuentro fenomenal Fenomenal de todo, lo único que tengo es esto Es suficiencia respiratoria Está más guapo, está más guapo Ay, no Qué cariño de la gente, bro Eso no se paga con nada O sea, eso de verdad Que Ay, no Dios mío Cómo le aplauden Cómo la señora se pone a contar Soy minero, le dicen No, ya me he quedado a mi ser A lo que Dios, ya no llevo nada de De me enfoque ni nada A lo que Dios me ha dado Ya lo que yo Sí, sí, sí Ángela Yo sé que en la vida has sido celosa Lo sé Nunca has tenido celo de las mujeres Pero yo no sé si lo estás teniendo hoy Esas señoras que le están diciendo Las cosas tan bonitas Ángela Claro, pues es que es un ícono Yo no sé si hay algo secreto Pero yo creo que el único secreto es el del amor ¿No? El amor Pues eso, hizo el milagro Con 14 y con 18 años Que teníamos y ya hasta ahora Se dio 14 y 18 años No inventes Ay, qué hermoso Se ve que se quieren Sí Sí Un aplauso ¿Ven cómo le brillan sus ojos? O sea Sinceramente He sido muy bueno Con la gente He perdido siempre De mi derecho Por hacer humanidad Sí Y has sido Un hombre que lo has dado todo Sin esperar nada Sí, no he esperado nunca nada Pero lo he dado todo Y además estoy dispuesto a darlo Hasta que me muera En fin Yo siempre decía Que tú estabas listo Cada día Un día y otro Y otro Para coger una maletita Meter tu traja submarino Como el que llevas hoy Meter tu cepillo de dientes Que no te olvidabas nunca Meter tu maquinilla de afeitar Y a zumbar De un vuelo para otro Sí ¿Cuántos kilómetros hay en ese puerco? ¿Cuántos millones? Guau ¿Cuánta fatiga? ¿Cuánta fatiga? ¿Cuántos sudores? ¿Cuántos sudores? ¿Cuántos sitios malos? ¿Aún llevando dinero? ¿En el bolsillo? ¿Y cuánta nostalgia? ¿Cuánto frío? ¿Y cuánta? Maravillosa Que no se podía quedar en casa Claro, claro Pues mira Ahora os pido Que os comportéis Como dos pipirolos Os juntéis un poquito más Que os cojáis esa mano Que os cojáis esa mano Maravillosa Que teníais cogida antes Y yo la suelto La de Antonio Porque te tiene a ti ¿Eh? Porque yo quiero Que escuchemos Una canción Un fandanguillo Creo que es Antonio Que tú le compusiste Ángela Cuando estabas en Buenos Aires Esa es la mía Ángela del alma mía ¿Qué tanto falta a las chavas? Eso lo hice yo a mi mujer Pero la distancia se lo hice Pues vamos a pegar la oveja Y vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Ah Ay no Ay no Un sabio día con pena Un sabio día con pena ¿Qué? ¿Qué? Desde que tengo sentido Un sabio día con pena No ¿Cómo lo estás bien atentos escuchando? ¿Cómo lo estás bien atentos escuchando? ¿Cómo lo estás bien atentos escuchando? La gente se pone de pie para aplaudirle. No, eso... Yo también me pondría de pie. Yo quería que sonase... Pues un homenaje muy merecido. Nosotros somos modestitos, somos pequeñitos, pero queremos abrir el corazón a la gente que se lo merece. Bueno, eh... vaya. A mí es que me cuesta trabajo, a veces. Sí, me cuesta... me cuesta trabajo. Pues claro, se me ocena también. Yo tengo otra sorpresita. A lo largo de la semana... Qué rico eres, Antonio. A lo largo de la semana hemos tenido aquí a un hombre que ha hecho nuestro pequeñito homenaje. La mejor forma de hacer un homenaje a alguien es abrir las puertas y que se vea lo que ha hecho. Antonio no podíamos hacer una película aquí dentro porque era muy complicado. Pero sí podíamos traer sus canciones para que ustedes sintiesen lo mismo que estábamos sintiendo nosotros en el estudio. Yo creo que ahora lo que debemos hacer es seguir vibrando con Antonio Molina. Y la mejor forma de hacerlo es lo que hemos hecho el lunes, el martes, el viernes, el viernes y el jueves. Es pedirle a Juan Ramón Fuentes que entre. Lo tenemos aquí. Ven para acá, Juan Ramón. ¡Oh! Juan Ramón. Juan Ramón es un hombre que a lo largo de la semana ha ido cantando algunas de las canciones de Antonio Molina. Wow. Bueno, creo que hasta aquí se termina la primer parte. Esta es una entrevista que de verdad me ha marcado mucho ahorita porque... Primero que nada, esta entrevista se la hicieron semanas antes de su muerte. O sea, y de alguna manera, no sé yo si Antonio ya sabía, ya presentía. Hay gente que dice que incluso cuando ya llegó tu momento, pues tú lo sientes o lo miras, lo transmites. Pero aquí de verdad yo veo como el público lo ama y lo quiere y lo idolatra. Y ese, como dice, ese es algo que él lo ha dado. Y de verdad, como él ha marcado a tantas generaciones y sigue marcando. Porque, por ejemplo, gracias a ustedes yo lo conocí. Sin duda, esta entrevista refleja que de verdad Antonio era una gran persona. Tú puedes ver en sus ojos y los ojos no mienten. Puedes ver ese brillo hermoso que tiene. Puedes ver esa dulzura que tiene, cómo ve a su esposa, las cosas como lo dice. Y de verdad, que qué bonito que lo entrevisten ahí con su esposa. Porque los dos son parte fundamental para que puedan hacer una familia tan bonita como la que dicen que tienen. Porque ahora que me he dado cuenta, pues que muchos de sus hijos, pues, se han dedicado a la actuación, al canto, a ese tipo de cosas. Y la verdad es que, pues, qué lindo, ¿no? Porque, pues, yo creo que algo les tuvo que haber heredado Antonio, ¿no? A sus hijos. Creo que realmente él es un icono de España. Y creo que también de varias partes en el mundo. Pero se nota el cariño tan lindo que le tiene toda la gente. Esa señora como se para y le aplaude. Esas cosas son únicas. La manera en que él transmite, la manera en que habla. Hasta la misma entrevistadora se pone nerviosa, se pone feliz, ¿no? Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video de verdad. Híjole. O sea, si antes me gustaba, ahora me gusta más por las cosas de esta entrevista. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like. Y bueno, pues, si quieren que siga viendo más, porque yo creo que sí debe de haber una versión más extendida de esta entrevista, déjenmelo aquí abajo. Y bueno, gracias por todo. Estoy muy agradecido con ustedes, de verdad. Y bueno, yo soy Leo. Esto es WhatsApp Leo. Y bye. Bye. Bye.